Hola niños de grado 3º A y 3º B, sean bienvenidos. Espero que hayan pasado unas vacaciones deliciosas junto a sus familias y hayan retomado energía para continuar con nuestro proceso. Esta semanita vamos a trabajar esta clase virtual en el área de artística. Es una clase muy chévere, muy bonita, súper fácil para cada uno de ustedes. La profe Adriana Fajardo les manda un fuerte abrazo y les desea lo mejor. Entonces, esta semanita en nuestra clase de artística nos vamos a enfocar en dibujos en cuadricos. ¿Cierto chicos? Es un tema muy chévere, muy bonito. Nos da para poder desarrollar mucha creatividad, ¿ok? Esto es mucha creatividad. Entonces, vamos a ver qué es cuadrícula. Nosotros ya conocemos las cuadrículas, ¿cierto? Las que nosotros usamos en matemáticas, siempre usamos el cuaderno cuadriculado, que es el que trae cuadrícula, que es el, en otras palabras, pues decimos que es un dibujo de líneas horizontales y líneas verticales. Eso es una cuadrícula, así de sencillo, ¿ok? Y que los espacios son uniformes, quiere decir que son, exacto, son iguales. Tenemos acá como un ejemplo de, de un dibujo y se ve súper, ¿cierto? Podemos usar colores, podemos usar lápiz con sombra, podemos usar pulmones para crear nuestros diseños. Es una, es creatividad de cada uno de ustedes. Entonces, recordemos que estos dibujos en cuadrícula nos ayudan a desarrollar muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué dibujar en cuadrícula? Se desarrolla la atención y la concentración. Primero que todo, desarrollamos eso, la atención y la concentración. Desarrollamos la coordinación de nuestros movimientos, ¿cierto? Porque tenemos que estar haciendo diferentes movimientos y diferentes trazos de nuestras líneas para poder darle forma a nuestro dibujo. Mejoramos la motricidad fina, que es muy importante, desarrollarla, ¿cierto? Y mejorarla para toda nuestra vida. Desarrollamos el sentido artístico y creativo de cada uno. Y expresamos nuestras emociones. Recordemos que a través del dibujo, a través del arte, nosotros expresamos una serie de sentimientos y emociones, ¿cierto? Eso nos produce el dibujo, los sentimientos y las emociones, que podemos plasmarlas por medio de un dibujo. Entonces, chicos, los invito a que escojamos el diseño que nosotros queramos. Acá les tengo unos ejemplos. Entonces, igual, si no les gusta ninguno, ustedes pueden escoger un diseño diferente. Es el que ustedes quieran. Pero recordemos que este diseño que nosotros escojamos, lo debemos tener listo para nuestra clase de Zoom, ¿ok? Para poderlo realizar dentro de la clase. Entonces, acá tengo una serie de diseños de actividad trabajadas en cuadrícula, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos nuestro, una hoja cuadriculada, o una hoja de cuaderno, una hoja de blog, no hay problema, ¿ok? Entonces, no necesitamos nada más el lápiz. Y ahorita, a continuación, les digo, ¿qué necesitamos? Tenemos acá una serie de ejemplos de dibujos en cuadrícula que nosotros podemos realizar, darles forma, aplicar colores. Entonces, ya es creatividad de cada uno. Tenemos ahí dos espectaculares. A simple vista, podemos decir que se ven difíciles, ¿cierto? Pero es solo seguir cuadros, no más. ¿Cierto? Muy fácil. Por acá tenemos otros diferentes, ¿cierto? Estas imágenes, estos dibujos, los podemos diseñar y también aplicar el color o el plumón para darle más vida, ¿cierto? Para que se vea hermoso nuestro dibujo. Por acá tenemos uno ya con color, si nos damos cuenta. Y este que se ve muy chévere y es muy fácil. Lo usamos, lo hacemos con, lo podemos hacer con lápiz y después lo podemos colorear con negro, o con plumón negro o con color negro. Entonces, se nos ve espectacular. Entonces, chicos, ahí tienen cada uno de esos diseños para que ustedes escojan el que más les guste. Acá tenemos uno donde estamos usando plumones, ¿verdad? Entonces, ahí ya queda a escogencia de cada uno. Entonces, este parece que fuera una pared de ladrillo de diferentes colores. Entonces, lo hacemos también con el plumón. Cualquiera de esos modelos, entonces los usamos. No hay ningún problema. Cualquiera de esos lo hacemos. ¿Qué necesitamos para esta actividad, chicos? Una hoja cuadriculada, ya sea de cuaderno, ya sea de blog, no hay ningún problema. Un lápiz, que es importante para dibujar nuestros colores o nuestros plumones para darle vida a nuestra imagen. Y una actitud espectacular. Mucha actitud positiva y mucha creatividad. Y escoger nuestro diseño y tenerlo listo para dibujar, ¿cierto? Entonces, muy fácil. Recordemos que esta actividad se desarrolla y se sube a nuestra plataforma de Classroom. Allá con cada profe del área, ¿cierto? Tercero A con la profe Adriana y tercero B con él. ¿Ok, chicos? Entonces, muy fácil esta actividad. Espectacular para que ustedes en adelante la puedan usar, la puedan hacer en sus ratos libres, lo puedan practicar, que es muy bonita. Entonces, les agradezco su atención, chicos. Les mando un fuerte abrazo desde acá. Y les deseo lo mejor. Mucha energía para continuar con nuestro proceso. ¿Ok? Chao, chicos. Los quiero mucho. Bye. Bye.